¿Usted ha visto la sirena? Sí, a la de por acá. Le gusta el sabor de las lágrimas y sobre todo, la sangre en el agua. Ni se le ocurra llorar aquí en la laguna. Del agua estoy cansada Cansada de tanto vuelo En un charco de agua clara mi mamá se bebe el cielo Má, ¿qué pasó? Esto es un muchachito extraviado. La mamá debe estar buscándolo. ¿Y si volvió? Esas cosas ya no están pasando. A las almas benditas, ¿quién las pudiera ayudar? Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. ¿Usted ha visto a mi hijo? Debe estar por ahí jugando con los amigos, tranquilo. Nadie tiene por qué enterarse de esto. Mejor dejar los santos quietos, mi hijo. Nadie tiene por ahí jugando con los amigos, tranquilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!